En la sesión número 53, primeramente hubo tres ausencias, tres concejales. Así mismo, solicitaron permiso, uno se ausentó por motivo de viaje, el otro tuvo un percance por el camino, no pudo llegar y el otro colega de Bellavista también solicitó permiso por estar indispuesto. ¿Y estas ausencias administrativamente se toleran o son descontados de sus dietas? En nuestro caso se tolera porque en nuestro reglamento habla de que presentando las debidas justificaciones con eso se consiguiera. Ahora, ¿cómo ha sido la sesión de la fecha? Todo muy bien, creo que recibimos invitaciones muy importantes en donde habrá actos de graduación, habrá en la fecha hablar de la Facultad de Ciencias Sociales y Derechos, que nos invita esta fecha para participar en la graduación, también la carrera de Ciencias Agrarias en el mismo día. Y también la minuta presentada por el colega Jorge Martínez, que es muy importante, en donde resalta la contratación de carpintero, también un kit de materiales, con el objeto de fomentar la carpintería, específicamente en el distrito de, en este caso de Capitán Bado. Siendo así, la colega Olga Gómez solicita una ampliación de dicha minuta, al cual el proyectista lo aceptó, para que se pueda promover en todos los distritos dicho contrato para promover el oficio, pero sobre todas las cosas en este tema de la carpintería, porque hay muchas veces las sillas que son descompuestas en la institución educativa y trasladar hasta ese lugar y hacer los reparos, creo que se va a estar generando un poco de fuente de trabajo y también ayudar así a la comunidad educativa, tanto al municipio como a la gobernación, para que pueda paliar esos problemas que acarrean durante el año electivo. Y por último, en Asuntos Varios tuvimos algunos opiniones, algunos hablaron nuevamente del presupuesto, la visita del gobernador, otros que no estuvo presente, prácticamente yo creo que cuando uno está presente, venir en otra sesión a cuestionar algo en donde vos no estuviste, creo que tampoco se justifica ahora, pero yo respeto las opiniones de cada uno, no voy a salir a decir cosas fuera, ni buscar diferencia entre ellos, porque estoy para administrar eso aquí como presidente de la Junta. Ahora, la concejala Verónica Sánchez ha manifestado que por motivo de salud, ella justificó su docencia la semana pasada, pero ella hizo lamentar muchísimo la forma en que el gobernador estuvo el martes pasado sin una previa comunicación, inclusive estuvo dando lectura de una resolución interna de la Junta Departamental, y tengo entendido que usted también tiene al pie la lecha esa resolución, ¿tansativamente qué es lo que dice el presidente? No, lo que dice que en su artículo 165 de nuestro reglamento, que el gobernador podrá participar en las sesiones que se realizan aquí en el centro de la Junta Departamental. ¿Pero previo aviso? No, es necesario porque él es un co-gobierno con nosotros, nosotros si él viene nosotros no podemos dejar de recibirlo, y muchas veces nosotros le pedimos informe en cada sesión, le solicitamos algunos cuestionamientos respecto a cualquier tema relacionado a la administración de él, y cuando él esté presente yo creo que es el momento de aprovechar y preguntarle todo lo que uno tiene en duda. Pero si es bien, él tiene el derecho de venir a participar en la sesión, pero con voz, pero sin voto. Eso es lo que establece nuestro reglamento.